Sin subtítulos Para empezar, bueno, empezamos otra vez con el estreno sin subtítulos de la semana Que es Hermanos de Sangre, de Daniel de la Vega Es una película, está descrita como cómica policial gore ultra pop tarantinesca Bien, un poquito para de que va Si, de que va, es un hombre común, digamos, un perdedor Que medio le va mal en la vida Hasta que se encuentra con un muchacho, Sergio Boris Que lo va a incentivar a que cambie su vida a fuerza de golpes y patadas Bien, bueno, tenemos en línea a Daniel Buenas noches Para eso tenemos, no estaba nada programado Que íbamos a hablar primero del estreno Y para eso tenemos a Daniel de la Vega, el director de la película Que ya lo han entrevistado hoy en Frecuencia Cero Nos han ventajeado la nota y ha habido conflicto Pero nosotros no tenemos problema, lo decimos a nadie No, le decimos así, ha habido conflicto Así que Daniel, estamos un poco enojados con vos Buenas noches Cater, te saludo, ¿cómo estás? No, la verdad que estoy completamente superado un poco por todo lo que es la prensa Así que les pido mil disculpas No, no, no sabemos si te vamos a disculpar Pero Edgardo te hizo la nota en Contragolpe en el programa de la tarde junto a Elvis Te hicieron la nota, Elvis que es amigo de Nicanor y demás Supongo que ahí te ubicas un poco, ¿no? Sí, 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 sí Perfecto Hoy te veía en tu Facebook que ponías que era una película que era elogiada por la crítica Pero no acompañada por el público Estabas como medio enojado, ¿puede ser? No, es frustrado en realidad Uno trata de hacer la mejor película posible para la gente Para la gente no la lice, o sea, al día de eso Que puedo decir, nada, es frustrante No, no Como puede, de acuerdo a sus historias de vida Y en este caso es una historia muy atractiva Un guión de Nicanor, Loretta y Germán, Dalí y Martín Brusón Que me acercaron en el 2009 La verdad que me encantó la propuesta Porque me produjo un video muy ingenioso Y creo que todos tenemos una parte Que tratamos de superar permanentemente Y esta historia un poco tiene en torno a esa perspectiva Que cada uno tiene de uno mismo, ¿no? Todos hemos sido retrasados Todos hemos tenido esos problemas Todos hemos tenido sueños inalcanzables Y de pronto la historia proponía De cómo una persona que había sido un luso Se convirtió en algo mucho mejor al final del relato Esa historia me parece muy atractiva Especialmente porque quien lo ayuda a convertirse en mejor Es un psicópata Un psicópata que está dispuesto a todo Para que sea feliz un amigo Así que de ese proceso Es una especie de lámpara de aladino Que con su deseo se junta Y eso es en realidad Y a medida que eso va ocurriendo Va ocurriendo, digamos, una cantidad de muertes Que hacen que la historia sea muy divertida O sea, como que la película plantea Como una justicia por mano propia, ¿no? O sea, contra los que me jodieron Sí, ideológicamente es bastante incorrecta Es muy difícil defenderse de la historia Porque tuvieron un gran sentido de humor Pero que la verdad que la película sería indescribible En ese sentido me encanta Porque funciona Y creo que no te lo planteas demasiado Es prácticamente un entretenimiento Para el gran público Fue pensado para que la gente la disfrute Que se relaje Y la pase muy bien Tiendo que coinciden en pantallas Que son exactamente, digamos, Lógicamente muy entretenidas A ver, a ver si lo entiendo En vez de que al chico Al personaje lo maltratan en el trabajo Y lo maltratan en todos los ambientes de su vida En vez de decirle al jefe Mirá, este me está haciendo acoso laboral Va y lo mata ¿Y qué le hace? ¿Qué le hace? O le hace otro Sí, digamos Lo que tiene interesante la película Es ingenioso ver cómo cada una de las personajes Que acometen contra el protagonista Son eliminados de su horizonte Directamente los mata Él no tiene la capacidad Ni tiene el carácter Para resolver sus problemas Por eso O sea, el personaje de su mejor amigo Este psicópata Entra a cuadro Para resolver cada uno de sus problemas Y como lo Es bastante ingenioso Cada uno de los personajes Que de alguna manera Se opone al protagonista Que O sea, adolece de bullying O sea, hay un bullying Claro Un bullying Ahora que está muy de moda el término Exacto Y el personaje del psicópata Se encarga de resolver Uno de sus problemas De forma bastante astuta O sea Me parece que adelantarnos Sería un error Y yo creo que lo que tiene De buena capacidad Para verla Este De verdad para verla Porque la pasas bien Porque dura menos de 90 minutos Porque siempre No tiene pulso Tiene arritmo Y está muy lejos Del cine contemplativo argentino Que suele proponer nuestra filmografía Nuestra filmografía Y lo que te quería Lo que estuvimos viendo Es que Vos hiciste ya dos películas En inglés ¿Puede ser? ¿Es esto cierto? Bueno Se me cortó Ah, se cortó No, te preguntaba si Estás escuchando Estás escuchando Que hiciste dos largometrajes En inglés ¿Es esto verdad? Sí, sí En realidad Dice un par de películas Para los americanos Digamos Es una cosa Que me tocó en suerte No quería ser películas Para el mercado americano Yo quería ser películas Para el país Pero yo creo que Es una cuestión histórica En ese momento No encontré el apoyo Que yo buscaba en mi país Para ser las películas Que quería Después Me fijaron mucho Hermanos En sangre Solo es posible Gracias Un cambio de mentalidad Por parte De la gente Que hicimos recursos Dentro del Estado Para las figas Que nacen Por suerte Se estaba cambiando Bastante De hecho Una producción de género Importante Así que Por suerte El Estado Está acompañando O sea ¿Tuviste el apoyo Del Inca En la película? Sí, sí Sí Por supuesto Del Inca Ok Sería como Un Maravilla Martínez Porque Se tuvo que ir a otro país Y vino Y vino acá Y ahora Ya lo quiere Todo el mundo Algo así Pero sí Me estoy pudiendo Dedicar a hacer Las películas Que tiene En el país Donde Me quiero Bien Esto te lo preguntaron A la tarde Pero el público Ser nueva Estás haciendo Una película De terror En 3D Que sería Como la primera Película argentina De terror En 3D En Argentina Sí Estamos haciendo Una película Que se llama Necrofobia En 3D Que estamos Filmando El Fuego Inminente Sí Nada La vida Selecciona El año que viene Pero ¿Cómo se llama La película? Necrofobia Necrofobia ¿Y qué Cuenta un poco? Mirá Estoy muy reservado Sobre esto Ok Prefiero Nada Abocarme a esto Lo estoy haciendo ahora Digamos A la que Es una película De terror Que se decide La personal De una persona De un psicópata Y convierte Aquello que va a ser Digamos Una persona normal Que le viene Hacia su enfermedad El tratamiento Que estamos Trabajando Para la historia Es muy atractivo Porque es bastante novedoso Y la trama Realmente sorprende Así que en el sentido Prefiero resolver La historia Estamos con hermanos De sangre Bueno Está perfecto Aclaró que no nos debimos Del tema Lo que le vamos a Decir a Daniel Que tenemos Vamos a sortear Unas entradas Para que la gente La vaya a ver Y Sí Y tenemos Iba a decir las salas Pero la verdad Que son un montón La verdad que Nada No sé cómo Hicimos un lanzamiento Bastante amplio Claro Estamos en el show Que estamos en Vidas Estamos en Hoyt Estamos en varias salas Están en zona oeste En La Plata En zona sub Gran Buenos Aires También Sí La verdad que veo Son como 20 salas Así que Así que la gente No se puede quejar Y decir que no Hay variedad Digamos Tienen a dónde ir Más o menos No es que están En 5 salas Que tenés que tomarte 14 bondi Para llegar Hay opciones Para verlas Cuando la gente De la compañía Siempre digo Que la verdad Que la película Fue creada Como un gran entretenimiento Ajá Que para mí La palabra entretenimiento Es una palabra enorme Que siempre aposté A hacer algo Que la gente Que la gente lo disfrute Sí La verdad que Digamos No tenía otra pretensión Para ser una película Entretenida Y creo que lo logramos Porque la respuesta De la gente positiva Bueno Y le decimos a la gente Que estaría bueno Que vayan Este primer fin de semana Siempre lo recordamos Las películas nacionales Necesitan Que el primer fin de semana Digamos Vaya una cantidad de público Por ahí más interesante Que en otros momentos Para que la película Se mantenga en cartel En tantas salas O no la den de baja Interesante no Porque suena discriminatorio Más numeroso sería Sí, numeroso No, no, está bien Es interesante Decía número Está muy bien Cuantitativamente Bueno, lo vamos a despedir a Daniel Muchas gracias Daniel Por haberte comunicado dos veces Con frecuencia cero En el día Esperemos no verte Desgastado Ni cansado Te mandamos un saludo No, estábamos muy felices De que me apoyen De alguna manera Estamos acá Para que la gente Puede elegir Verla o no verla Pero que pueda elegir Perfecto Muchísimas gracias Hasta luego Sin subtítulos Sin subtítulos En tu idioma No, estábamos muy felices No, estábamos muy felices